Hola, yo soy Diego Ríos, actualmente trabajo en RAPI en el área de crecimiento de operaciones. Quiero compartirles sobre mi experiencia emprendiendo, contarles cosas que nadie les ha contado de lo que es ser un emprendedor y lo que te cuesta ser un emprendedor. En un país donde es muy difícil acceder a la educación superior, donde es aún más difícil tener un empleo de calidad, es muy fácil decir, abre tu propia empresa, crea tu propio negocio, pero la verdad es que no nos cuentan todo lo que ser emprendedor conlleva. Y es que yo emprendí porque quería cambiar el mundo. Es muy bonito eso, ¿no? Generar oportunidades para el que no tiene oportunidades. Llevar educación al que no tiene acceso a la educación. Hacer que los niños del mundo quieran aprender matemáticas. Bonito. Pero la verdad es esta, señores. No puedes cambiar el mundo. Mi mejor consejo es que se tomen el tiempo para entender la razón por la cual ustedes quieren ser emprendedores. Quizás mi segundo consejo es hacer, construir, desarrollar un producto, ofrecer o desarrollar, ingeniarse un servicio que las personas quieran, es el comienzo para ser emprendedor.